Vamos en directo, en vídeo, otra vez, soy tu pesadilla hoy. Muchos premios a la radio hoy y me interesaba cómo te cambian estos premios, tus ciclos vitales para currar mañana. ¿Cuál es tu horario? A ver, no se lo cuentes a nadie, pero yo mañana me he tomado el día libre. Eso significa que hoy me da todo igual. Entonces puedo acabar a la hora que sea porque no tengo que madrugar por primera vez en cuatro años. Eso está bien, ¿eh? Sí. Pero a esta hora sueles estar acostado. No, yo a esta hora suelo estar preparando lo que vamos a hacer al día siguiente. O sea, suelo estar terminando de perfilar un poco por dónde vamos a ir, de qué voy a hablar yo en el sermón de las siete, en el de las ocho, y terminando de ver qué entrevistas tenemos. O sea, que esta en realidad es una hora de máxima actividad para el programa, aunque todavía no estemos en antena. ¿Tienes preparado sermón esta noche o no? Solo dejan hablar un minuto, cosa que agradecemos muchísimo a los premiados. Tú sabes lo que es la radio y lo aprovechas bien. Sí, pero bueno, a ver si en lugar de uno pueden ser dos o dos y medio. Pues disfruta. Gracias.